¿Qué es la FATCA? Materializable la petición de información con una penalidad de no entregar la información y tal vez a lo que te refieres de manera unilateral. Pensemos que en el entorno global, en lo que dice el Grupo de los 20 y la OCDE de poder intercambiar información, hoy estamos en un contexto de que todo el mundo quiere evitar esta agración fiscal y no es sino con el intercambio de información como se puede evitar. Estas nuevas reglas lo que van a establecer es que las instituciones financieras estadounidenses tendrán que reportarle al Tesoro de los Estados Unidos o al IRS información respecto de intereses que paguen a inversionistas extranjeros, en este caso le hace mexicanos. Y a través de este mecanismo es como el gobierno norteamericano puede tener este tipo de información. Ahora, por otra parte, lo que se está estableciendo también en estas reglas es que el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a compartir información de estos inversionistas con dos premisas básicamente para que pueda haber un intercambio de información. Uno, que el país con el que México puede intercambiar, perdón, Estados Unidos puede intercambiar información, haya celebrado un acuerdo de intercambio de información. Ejemplo, México desde 1993 tenemos firmado un acuerdo de intercambio de información. Entonces, eso nos hace en un país elegible para poder tener este intercambio. Y la segunda parte es que garantice ese país con el que Estados Unidos puede compartir esta información que existan reglas de confidencialidad y reglas que salvaguarden la información que se pueda intercambiar. Entonces, estos hechos harían que entonces el mecanismo de intercambio de información pueda ser más viable y materializable. Este es un trabajo que se va a tener que hacer al interior de cada uno de los países. Recordemos que cuando también muchos capitales salen de cada país, el tema o un detonante puede ser la confidencialidad de la información. Y hoy tenemos en diferentes países reglas como la protección de datos, en el caso de México y seguramente en otro. Lo que establece estas reglas para intercambiar información es que se hagan trabajos internos en cada localidad que garanticen esta confidencialidad para que no pueda ser usada esta información con fines distintos. Es decir, lo único que se busca con esta información es obviamente la connotación fiscal. Tener información para saber si adecuadamente se están declarando los capitales y los ingresos derivados de esos capitales en cada uno de los países. Cualquier distorsión que se quiera usar la información para algo distinto a esta situación fiscal, pues pudiera ser, digamos, ya preocupante. Entonces, creo que lo que va a existir sería bueno saber que pueda ser muy estándar, pero creo que esto se va a adecuar porque cada país tiene legislaciones muy particulares. Pero al final del camino lo que habría que garantizar es que simplemente se use para los fines que fue hecho este intercambio de información y se tenga totalmente confidencialidad y restricción en el uso de esta información. México tiene ya mecanismos de confidencialidad. Hoy recordemos que las instituciones financieras ya vienen reportando anualmente al SAT mexicano, vienen reportando información respecto a intereses, ganancias de capital que ganan ciertos inversionistas y hay ciertos estándares ya para mantener la confidencialidad en cuanto a cómo se envía esa información y cómo la salvaguarda el SAT. Entonces, eso es un poco tal vez lo que habría que hacer notar cuando se venga este intercambio de información con el gobierno norteamericano. No está prohibido tener dinero en el extranjero o hacer inversiones en el extranjero. El problema es no declararlos y no pagar impuestos sobre ello. En México también hemos tenido iniciativas para repatriar capitales y se han dado ciertos estímulos fomentando con tasas mínimas de impuesto que venga ese capital a México. Justamente lo que se quiere hacer es que después de que venga el capital a México, ya se lleve una normalidad en cuanto al cumplimiento de las contribuciones a las que se haya sujeto esos capitales. Entonces, yo creo que cualquier país estaría buscando y estaría propiciando desarrollar reglas que justo originen, por un lado, el pago adecuado de los impuestos, sea donde estén los capitales. Pero si dentro de eso se puede estimular que los capitales regresen a cada uno de los países, creo que lo intentaría. Una cosa es el pago de los impuestos y otra ya los mecanismos. Y creo que México en esa materia, sin ser experto de lavado de dinero, de las reglas de antilavado de dinero, te diría que ya hay muchos reportes, hay mucha información o muchos requisitos para hacer este tipo de transferencias. Creo que son dos cosas muy distintas, pero hoy en día las reglas han venido avanzando de manera muy importante para justo evitar el que haya capitales cuya procedencia no pueda ser totalmente lícita. La repatriación de capitales, por lo menos en materia fiscal, lo que origina es que se paguen adecuadamente los impuestos de aquellos capitales que no habían pagado un impuesto o de aquellos rendimientos que no habían pagado un impuesto. Pero ello no libera que el origen de los capitales, ya con eso se le dé, digamos que de alguna manera, la banderita de que ya están totalmente liberados de cualquier tipo de origen. Ojo, nada más lo que hace es pagar los impuestos sobre los rendimientos, sobre lo que se va generando de sus capitales, pero el origen sigue quedando en prueba de que el inversionista demuestre que es lícito totalmente. Entonces no pensaría que estos estímulos o estas iniciativas de repatriación de capitales sean y liberen de cualquier obligación respecto a preguntar y demostrar que fue lícito el capital que dio origen a esos rendimientos que no pagaron un impuesto.